Obtener el título de CMB siempre ha sido mi sueño desde que era un niño. Lo único que podemos hacer como equipo es ayudarnos a motivarnos entre nosotros mismos. Prácticamente dice que eres el mejor porque eres invicto. Diciendo que si no eres invicto, en el mundo del boxeo no vas a ser uno de los mejores. Tienes el temor a tener una derrota. ¿Por qué? Porque saben que con una derrota, dos derrotas, ya prácticamente la gente se está retirando. Creo que esa cultura la inició ya Floyd Mayweather. Y ya boxeadores en el nivel que estamos, en el nivel profesional, con tantas peleas, no conozco a ningún boxeador que tenga miedo de enfrentarse a otro. La verdad es que eso está más que comprobado. Querido Oscar, antes que nada te aprecio muchísimo que seas el caballero de siempre. Eres de los pocos campeones que no cambia con los tiempos. Lejos de querértela, eres más humilde cada día, brother. Gracias. Un placer estar contigo, Ernesto. Ya sabes. Desde día primero. Y pues aquí andamos, a las órdenes. Oye, no sé si sabes esto, pero hay efectos, como dicen, que no son directos, sino de rebote. Y tú eres uno de los campeones que me ha motivado a seguir. En momentos complicados, Oscar, a pesar de ser mucho más joven que yo, me has dado el ejemplo de que no hay que rajarse. Y de verdad te lo agradezco porque el boxeo a mí me enseña diario o día a día que independientemente de que estés en la lona y te estén contando el 9, hay que levantarse para noquear, ¿no? Sí, pues así es como todo. Yo pienso en la vida, ¿no? Hay que luchar y nunca rendirse. Especialmente en esos momentos de que cualquiera se podría estar sintiendo de alguna manera desmotivado por el problema del coronavirus, que todos tenemos que estar en casa y haciendo cosas desde casa, ¿no? Cualquiera se podrá, pues, prácticamente tirar la toalla de esos proyectos que tengan enfrente. Y pues lo único que puedo decir es que en la vida hay que luchar y hay que siempre levantarse de todos los problemas, ¿no? Y entonces, pues es lo único que yo puedo decir en estos momentos. Eh, le voy a algo. Porque hay dos momentos en el boxeo, seguramente muchos, pero dos, a mí en lo particular, me marcaron enormemente. Uno de ellos fue el bandido Vargas, que tuve la fortuna de entrevistarlo inmediatamente después de la pelea con Miura. Y otro momento que viví contigo que me sorprendió después de la pelea con Quick. Yo te voy siguiendo cuando te vas en la ambulancia. Y de repente, no solo yo, sino nos sorprendemos todos cuando tú, con el problema, pues, de la quijada, te sonríes y pones tus manos así. Enseñaste al mundo lo que es el boxeo. Es honor, son pantalones, yema clara y cascarón. Y la verdad, ¿qué recuerda en ese momento, Oscar, que le dio la vuelta al mundo, mano? Sin duda, algo de las experiencias más ahoritas en mi vida ha sido cuando llevo a los dos saltos. He tenido oportunidades arriba de rinque, de noqueo en el tercer round, en el cuarto round, incluso en el primer round. Y, obviamente, sentimos felicidad. Pero cuando llegas a defender tu título por doce rounds, doce saltos, y tú sabes que ganas la pelea es una felicidad inexplicable, ¿no? Y lo que pasé en ese momento, pues, de tener la mandíbula quebrada por muchos rounds, pues, la verdad es que siento que sí batallé mucho para obtener ese título y esa victoria. Entonces, cuando se da la decisión que sigo siendo campeón, que defendí mi título y que soy el ganador, pues, había tanta felicidad que no sentía el dolor, no sentía el dolor, mi cuerpo estaba entomido, y la felicidad, pues, fue lo que me mantuvo, ¿no? El sacrificio que hemos hecho como equipo, con mi papá, que estaba en mi esquina desde el día primero, y todos juntos, la verdad es que me llenó de felicidad. Así que, pues, lo difícil ya pasó, que eran los dos saltos, ¿no?, con la mandíbula quebrada. Pero ya al momento de que, pues, se da la decisión de que sé que voy a regresar a casa, bueno, más bien pensaba que iba a regresar a casa, ¿no? Me mantuve dos semanas prácticamente en observación, dado que tenía la mandíbula quebrada. Pero era mucha felicidad lo que tenía, así que al momento que me llevan a la ambulancia, pues, la verdad es que yo estaba bien contento pensando que iba a regresar y, pues, estar con la familia. Qué pantalones, Óscar. Y te quiero decir esto sin poner nombres en la mesa porque no quiero comprometerme, y además, no quiero gastar saliva en eso. Óscar, tú eres uno de los peleadores más valientes que conozco, y además conozco a muchos. Recientemente algunos pseudo periodistas de boxeo, porque quizá para otras cosas sepan, pero de boxeo no saben ni madre. Dicen que los peleadores le tienen miedo. Y se refieren a tu equipo, a los que entre nadie y Reynoso, diciendo, diles a tus peleadores que no tengan miedo. Yo creo que tú lo puedes explicar mejor que nadie. El miedo en el boxeo no existe. Sí, como repito, yo sé quién precisamente dijo esos comentarios, y la verdad sí es ofensivo para los boxeadores, ¿no? Que digan que existe el miedo, ¿no? Que no tengas miedo a enfrentarte a esos boxeadores. La verdad es que yo no conozco a un boxeador que tenga miedo a enfrentarse a otro boxeador. Digo, el que está en esto, si tienes miedo a enfrentarte a otro boxeador, pues creo que no es el deporte para ti. Y ya boxeadores en el nivel que estamos, en el nivel profesional, con tantas peleas, no conozco a ningún boxeador que tenga miedo a enfrentarse a otro. La verdad es que eso está más que comprobado. Somos boxeadores, es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Para nosotros es algo fácil. Creo que no podríamos vivir sin el boxeo. Así que sí, sí es ofensivo lo que nos digan. O que le digas a un boxeador que tiene miedo a enfrentarse a otro boxeador. Creo que lo que sí puede haber en algunas ocasiones, es que boxeadores tengan miedo a enfrentarse a otro, pero no por temor a recibir golpes o que no los estimen, sino que tienen el temor a tener una derrota. ¿Por qué? Porque saben que con una derrota, dos derrotas, ya prácticamente la gente se está retirando. Creo que esa cultura la inició ya Floyd Mayweather, que prácticamente dice que él es el mejor porque es invicto. Diciendo que si no eres invicto, en el mundo del boxeo no va a ser uno de los mejores. Cuando lo veo lo contrario, ¿no? Los boxeadores que para mí son los mejores, boxeadores legendarios como Julio César Chávez, Muhammad Ali, Shugura Eleanor, Roberto Durán, todos sus boxeadores son boxeadores legendarios, que cada quien tiene su boxeador preferido, que es el mejor, que lo ponen los mejores, el de la historia. Pero todos sus boxeadores tienen algo en común y es que todos perdieron. Todos tuvieron derrotas. No nomás uno, sino varias. Pero no les quita lo legendario que son y los grandes boxeadores que fueron. Como te digo en lo personal, para mí son mejores boxeadores que ese nombre que es Floyd Mayweather. Entonces, así se ha cambiado el boxeo en estos tiempos. Tienes que mantener tu récord en Víctor para que te consideren como uno de los mejores. Y eso es desafortunado porque hay muchos boxeadores que yo conozco que sí han tenido derrotas y pueden hacer historia ahorita en el boxeo. Coincido al 100% contigo. Lo de Mayweather le ha hecho daño al boxeo lejos de enaltecerlo. Además, no debería ser 50-0, debería ser 49-0, porque la McGregor para mí lo cuenta, porque no era boxeador, ¿no? En mi opinión, yo pienso que perdió con José Luis Castillo, la primera pelea. Creo que varios coincidimos con eso, que la pelea era obvio que ganó José Luis Castillo. Y sí, la segunda la ganó. Pero si vamos a eso de mantener tu récord en Víctor, yo para mí pienso que perdió la primera pelea con José Luis Castillo. Hay otras peleas que se pudieron venir para ambos lados, como la de la olla y hay otras peleas que cualquiera podría dar su humilde peñón y pensar que Mayweather tuvo haber tenido una, sino dos o tres derrotas en su récord. Pues estoy contigo totalmente. Vamos a otro tópico. Yo no sé si los que están en el equipo de Eddie Reynoso se percatan de la alineación. Creo yo que el equipo de Eddie Reynoso es como el Dream Team. Está el Canelo, está Oscar Valdés, está Ryan García, está la Pantera Neri, está Rey Martínez, está Frank Sánchez. Y se habla de que pudiera llegar un amigo en común, el buen Andy Ruiz Jr. Ustedes están literalmente en el Dream Team, Oscar. Sí, tenemos la fortuna de estar con Eddie Reynoso, un gran entrenador, una gran persona, un gran ser humano. La verdad es que me siento afortunado de estar convertiendo el gimnasio con grandes boxeadores, pero aunque seamos un equipo, entre comillas, aunque todos compartamos el mismo entrenador, no deja de ser un deporte individual. Sí. No porque el Canelo sea la cara del boxeo, no porque Andy Ruiz haya hecho la sorpresa de la década. No significa que no pueda tener mis dificultades yo arriba del ring, que pueda tener una derrota, que no se hagan las cosas bien. No deja de ser un deporte individual. Cada quien le mete sus ganas en el gimnasio. Y solamente lo único que puedo hacer como equipo es ayudarnos a motivarnos entre nosotros mismos. Eso sí puedo decir que me motiva a ver a Saúl de Canelo Álvarez pegándolo al costal. Que él le pegue 10 veces al costal, pues yo voy a tratar de pegarle 11 veces. Si veo a Ryan Garcia con una velocidad tremenda, pues yo voy a tratar de ser un poquito más rápido que él. Si veo al Panterita Mary con esos pantalones arriba del ring, pues yo también voy a hacer lo mismo que él. Entonces, los ayudamos entre equipo, porque si quieres cumplir tu sueño, pues obviamente tienes que rodearte con las personas que compartan ese sueño. Así que en ese lado sí nos podemos ayudar como equipo, pero pues igual no dejas un deporte individual y un deporte muy solo cuando estás arriba del ring. Aunque tengas el mejor entrenador, el mejor padre, el mejor rapero que salió contigo cantando hacia el cuadrilátero, a fin de cuentas cuando estás arriba del ring, estás solo. Y la verdad es que por eso se debe entrenar muy duro, porque pues el único que va a recibir los golpes es uno cuando está arriba del ring. ¿Qué opinas de la probable llegada, aunque sé de buena fuente que prácticamente estaría cerrado, de la llegada de Andy Ruiz al equipo de ustedes, en donde Eddy Reynoso, no lo vamos a negar, cuando es amigo es muy amigo, pero cuando es estricto es cabrón. O sea, me refiero que Eddy es muy disciplinado. ¿Tú crees que viene bien la llegada de Andy? Sí, Andy Ruiz es un gran amigo mío, lo conocemos desde que éramos niños, entonces sé que a Andy le va a caer muy bien estando aquí con Eddy Reynoso, porque Eddy Reynoso muchas veces no tiene que decir mucho, es una persona seria. Creo que con su misma vibra en el gimnasio te obliga a tú también estar con esa disciplina. Andy Ruiz, yo pienso que Andy Ruiz tiene todo para hacerle y para volverse coronar, solamente tiene que estar dentro de él. Andy Ruiz es el objetivo, y lo he visto más positivo en sus redes sociales, lo he visto con lo que comenta, que tiene ganas de triunfar otra vez. Todos somos iguales, todos queremos volver a ser campeones, todos queremos estar en la cima del boxeo, es como una droga. No queremos dejarle, queremos seguir teniendo más y más éxito, y obtener más títulos y brincar divisiones. Y Andy Ruiz lo puede ser, lo puede ser. Yo pienso que tiene la posibilidad de volverle a ganar a Joshua, de ganarle a los grandes de la división de peso completo. Si ya lo hizo una vez, ¿por qué no solo dos veces? Y creo que le va a caer muy bien estando con Eddy Reynoso, porque Eddy Reynoso es un gran entrenador. Y pienso que le va a caer bien. Sin quitar el mérito que todos apreciamos, que estoy seguro que Andy Ruiz lo aprecio, pero yo aprecio mucho a Manny Robles. Manny Robles no... Me duele cuando se dice que nos estamos moviendo de entrenadores, no porque Manny Robles no sea buen entrenador, Manny Robles es un buen entrenador. Y creo que a Manny Robles, igual como me ayudó a mí llegar a ser campeón mundial, él igual ayudó a Andy Ruiz a ser campeón mundial. Pero ahorita, por una cosa u otra, nos tenemos que mover. Sabemos que Eddy Reynoso nos está ayudando a trabajar la defensa, que es algo que era muy necesario para nosotros aprender. Creo que en este caso, para Andy, debe ayudar a ser un poquito más disciplinado con Eddy Reynoso. Creo que Reynoso tiene todo el paquete para ayudarnos, pero sin quitarle ningún mérito a Manny Robles, porque Manny Robles es un gran entrenador. Completamente de acuerdo contigo y eso te hace ser muy grande, Oscar. Lo he dicho. Eres de los caballeros del boxeo y eso lo valoro. Déjame hacerte una pregunta tonta para mucha gente. Para mí no lo es, pero a ver tú cómo la percibes, si es tonta o no. Sueño con que Andy Ruiz Jr. no solamente va a ser campeón del mundo, me queda claro que sí, pero también creo que si alguien pudiera llevarle un reto de locura a los cruceros, sería el equipo de Eddy Reynoso. Porque a ver, la única división que México no tiene conquistada son los cruceros. Y creo que Andy Ruiz Jr. en crucero no solamente gana, desbarata con la división, porque imagínate a un Andy Ruiz Jr. completamente en shape, en una condición enorme, con la velocidad y pegada que tiene. ¿Es una locura pensar en los cruceros para Andy? O sea, ¿estoy loco o tiene algo de verdad? La verdad es que está difícil, porque si Andy nunca ha peleado en esa división, por prácticamente toda su carrera como profesional y como amateur, yo pienso que pesaba aún más cuando era amateur, pero a la vez no, porque yo me acuerdo cuando Andy Ruiz estaba en los Juegos Olímpicos, Andy Ruiz era otro boxeador, estaba mucho más, no sé si le llamaba obeso, o si estaba más gordo, arriba de peso, pero sí pesaba mucho más de lo que pesa ahora como profesional. Entonces, yo dejé de ver a Andy como por unos tres años, y cuando lo volví a ver, me sorprendió mucho verlo más delgado. Entonces, mientras han pasado los años, lo he visto un poquito más delgado, más fuerte, más dedicado. Entonces, no es tanto una locura de pensar que sí puede dar el peso crucero, y estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que Andy Ruiz desbarata los pesos completos, y si hace eso, y eso pienso con más razón, podría arrebatar con el peso crucero. Quiero hablar de Oscar Valdez, y lo que viene seguramente con Berchel, pero tú sabes que soy, en el buen sentido de la palabra, un enamorado de tu carrera. Me has permitido estar en momentos muy íntimos, alguna vez jugando cartas en tu cuarto, antes de lo de Matías Rueda, el argentino, cuando te coronas. Pero después de Matías Rueda, fíjate, ya en 2016, Oscar vino Osawa, un japonés que parecía que no se quebraba, Marriaga, una pelea durísima, Cervania, Scott Quick, al que yo llamo tramposo, Tomasone, el italiano, Jason Sánchez, y finalmente el primer ejercicio en 130, Adam López. Oscar, esos rivales que yo menciono, esos retos, siempre dieron a entender que tú buscabas lo mejor, pero no solamente lo mejor, sino lo más difícil. ¿Alguna pelea de esas que digas, caramba, quiero compartir un recuerdo a mi gente, no sé si la del argentino Rueda, que fue difícil, aunque después al hígado lo acabaste, lo de Marriaga, el colombiano, el mismo Tomasone que la gente critica, pero no sé que haya fácil, ¿no? No, la verdad es que todas esas peleas tienen un buen recuerdo, y es algo que nunca voy a olvidar. Obviamente la que más se reconoce es con Scott Quick, porque me fracturó la mandíbula, y fue una pelea muy dramática, pero fue una pelea que yo sentí que fue muy aguerrida, y que me hizo sacar lo mejor de mí, fue contra Miguel Marriaga. Sí. Miguel Marriaga fue un boxeador muy bueno, un caballero arriba del ring y abajo del ring, y sacó la casa, ¿no? Hizo lo que él pudo, pero pues gracias a Dios ganamos la pelea, una pelea muy rendida, pero pues sacó lo mejor de mí, sacó lo mejor de mí, y me acuerdo mucho que, pues había momentos donde yo decía, este, pues por más que le pegue, no va a caer, y la verdad fue una pelea difícil, pero una muy buena experiencia que tuve arriba del ring, y fue que mi segunda, mi segunda defensa, que pues lo hizo pues aún más bonito, porque pues muchas veces escuché eso, de que no es, lo difícil no es llegar, sino mantenerte, y es muy cierto, pues había muchas veces donde sentía presión, de que pues no quería ser ese boxeador que a su primera defensa, o su segunda defensa, pues dejaba, perder al título, ¿no? yo quiero ser como todos los boxeadores allá afuera, todo boxeador mexicano quiere, defender su título, y ser el mejor, y, y está rankeado como uno de los mejores, pero, pues la verdad es que, es difícil escoger una pelea de esas, como la, mi favorita, porque la verdad es que, todas esas, todas esas han sido mis favoritas. Con Berchel, hablando ya en particular de ese combate, me sorprende gratamente, como te respeta, diciendo, yo me tengo que cuidar mucho de la velocidad, de Valdez, y además de la valentía, de, de Oscar Valdez, lo conozco, tengo una espinita, dice, no fue su culpa, ni mucho menos, pero no fui a los Juegos Olímpicos, me la quiero quitar la espina, en el terreno profesional, pero cuando él habla, de Oscar Valdez, diciendo que es un peleador peligrosísimo, por su valentía, y su velocidad, te pregunto a ti, al contrario, ¿qué te preocupa, si es que algo te preocupa, de Berchel, en una pelea, o que le reconoces, a Berchel? No, de que le reconozco, le reconozco que es un gran, gran campeón, la verdad es que no me preocupa nada, porque, no entro con, no entro con miedo, no entro con, con dudas, ¿no? Lo que más me preocupa, es mi campamento, me preocupan mis, mis habilidades, me preocupan mis, mis, si voy a tener lo mejor de mí, en el entrenamiento, para, pues, para entrenar al 100%, eso es lo único que me preocupa, yo, terminando mi entrenamiento, pues, ya de ahí en adelante, no más nada me preocupa, porque, yo ya hice lo que, lo que, lo que me corresponde a mí, nunca entro con la mentalidad, de que me pone, me va a ganar, siempre, estoy pensando muy positivo, y, y nunca voy a ser número dos, siempre voy a ser número uno, esa es mi mentalidad, que he tenido desde, desde muy pequeño, eh, lo que sí le puedo reconocer, es que es un gran campeón, es un boxeador, súper peligroso, muy fuerte, eh, con muy buena técnica, eh, tiene buena defensa, es un boxeador, que lo que prácticamente, lo tiene todo, eh, pienso que, el boxeador, el, el más duro de la división, de 130, el, el, el campeón más duro, es, sin dudas, a la cara de Michelle, por eso mismo, es de que nosotros, queremos enfrentarnos a él, porque, los boxeadores que me acabas de mencionar anterior, con, con mis defensas, sabemos, yo sé que son boxeadores duros, y yo, yo siempre los reconocí, pero, no tenían un nombre, y desafortunadamente, en el mundo del boxeo, si tú no conoces al boxeador, con el que, lo va a enfrentar, automáticamente, es un, eh, es un costal, es un taxista, es un albañil, es un boxeador que se va a enfrentar, a ti, para que lo noquees, así es como piensa la gente, tienes que pelear con un boxeador, que tenga un nombre, para que la gente te reconozca, ese boxeador, esa pelea, así es, digo, hay que, hay que vivir con, con esto, hay que seguir entrenando, y, y seguir tratando de ganar peleas, ¿no?, para que se nos presente una buena oportunidad, desde que, yo fui campeón mundial en el 126, yo busqué los grandes nombres, como, en su momento, Abner Mares, como Leo Santa Cruz, como, cualquier otro boxeador que estaba fuerte, Lee Selby, Gary Russell, pues, todos están con otra empresa, no se dio, ni modo, no pasa nada, ahora que tengo la oportunidad, en las 130 libras, con el más duro, pues, quiero demostrar, de que no ha sido mi, yo no, le he sacado la vuelta a ningún boxeador, es de que simplemente no se ha podido dar, y si no lo estoy demostrando aquí, tratando de, de enfrentarme al más duro de las 130 libras, pues, entonces, no sé qué, qué más, qué más puedo demostrar, de que aquí no hay miedo, a enfrentarnos con ningún, con cualquier rival, si estoy buscando enfrentarme al rival más duro de las 130 libras, aparte que tengo un sueño siempre de, de, de coronarme de las, de las 130 libras del CMB, es decir, el, de obtener el título del CMB, siempre ha sido mi sueño, desde que era un niño, entonces, ahorita tengo la oportunidad, no quiero vivir, no quiero vivir mi vida, con, con, eh, diciendo, qué hubiera pasado, si no, si me hubiera enfrentado con ese rival, qué hubiera, qué hubiera sido, si, si me animé a enfrentar con él, yo no quiero, pues, como diré, eh, estar arrepentido en mi vida, de decir de que, no hubiera peleado con ese boxeador, ahorita tengo la oportunidad de enfrentarme al boxeador más duro, y pues lo voy a hacer, y voy a tratar de cumplir mi sueño de obtener el, el, el título del CMB. ¿Cómo ves Caballero, frente a Reynoso? Pues está bien, pero Caballero lo conozco muy bien, tengo un amigo, lo, 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 lo conozco, lo conozco, desde que estaba aquí en la selección nacional, de la selección estatal, aquí en Sonora, un buen entrenador, está dando su reconocimiento, porque ha sacado a Gallo Strada, a Alcán Bichetti, y a, ya Milet, de Meli Mercado, si no me equivoco, eh, entonces, es un gran boxeador, y a la gente le encanta el morro, a la gente le encanta el morro, de quién es el mejor entrenador, de quién es el otro, pues es cierto, porque no poner aquí como, como va, va el entrenador con el entrenador, a ver quién tiene el más gallo, el mejor gallo, y quién es el que prepara mejor a sus, a sus boxeadores, pero, eh, sin duda, pasa lo que pasa con esta pelea, los dos son grandes entrenadores, como hay, miles de otros entrenadores buenos allá afuera, este, creo que, que, como repetí con, con Manny Robles, hay buenos entrenadores allá afuera, pero, pues, está bien, está bien el, el, el reto de, Alfredo Caballero contra, contra Eddie Reynoso, yo sé que ambos van a hacer un buen trabajo. déjame ir cerrando, Oscar Valdés, porque no quiero robarte el tiempo de la familia, pero la verdad que es un deleite platicar, con un chamaco de 29 años, que pareciera que tiene 100 de, de madurez, eres un chamaco muy maduro, y te lo digo porque, yo soy un viejo, te, me voy a, a lo siguiente, digo, yo ya sé, pero, eh, fútbol, ¿a quién le vas? Lo único, ¿quién más? La América. Ah, dijiste lo único, yo pensé que a la Chivas. No hay otro, no hay otro. No hay otro. Me has ganado apuestas, inclusive en el fútbol, la verdad que, debo reconocer que hoy por hoy, América es, mucho mejor que Chivas, porque, saben a qué juegan, respetan su tradición, y respetan la filosofía. América entendió nuevamente con el Pío Herrera, que, América tiene que ser así, lo odias o lo amas. Así es, es lo bonito de todo, de todo esto, ¿no? Este, tienes que, si, si no hubiera contrabesas en el deporte, pues la verdad es que fuera muy aburrido todo esto, ¿no? Y me encanta, de repente estar con mis amigos alegando de fútbol, de boxeo, de béisbol, y, pues así es, ¿no? Este, sabemos de que, que la América es el mejor ahorita, y pues, ay, qué buen ejemplo que lo acabas de, de aceptar, ¿no? Este, me gustaría que muchos fueran igual que tú, de, de aceptar quiénes, quiénes son los mejores. Entonces, ojalá aquel reportero que dijo eso, aceptara, que, que estaba, que estaba incorrecto, que no todos los boxeadores tienen miedo a enfrentarse a, a, a otros rivales. Eso me gusta. Música, figura, ¿qué te gusta? Música, la verdad es que es muy universal. ¿Sí? La verdad es que si, si te metes a mi playlist, en mi, en mi celular, te vas a sorprender de, de qué tipo de música escucho, ¿no? Escucho de todo. Pues obviamente, todos sabemos que nos gusta la banda, el hip hop, hip hop latino, el rap, pero la verdad es que sí, escucho de todo. Escucho de este, de rock, rock clásico, rock clásico, eh, hasta country le pongo, de todo, de todo escucho. Ya vi que te gusta, eh, la serie, el rey de los tigres. Ah, sí. Tiger King. Sí, estamos aprovechando esta cuarentena, la verdad es que sí, estamos tomando muy en serio esta cuarentena. Sí. No estamos saliendo, eh, solo para lo, lo esencial. Si salgo a mis ranchos, porque tengo que, alimentar a mis animales, y, y no hay gente en mis ranchos. Así que, pues estamos alejados de, de cualquier tipo de problema, del virus. Y estamos aprovechando de ver todos, de todos tipos de series. ¿No? Vimos de King Tiger y, y seguimos viendo más. Oye, el amor a los animales, Oscar, porque los tratas con un amor paternal, caray. Qué bárbaro. ¿De dónde nace ese amor, y, y ese respeto por los animales? No, desde, desde chiquito, fíjate, siempre me gusta los animales, me, sabe, no sé de dónde, de dónde nace eso, pero simplemente naces con un amor a los animales, que, que siempre lo he tenido, siempre me, 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 me llamaba la atención, y alguien que sí, marcó mucho, en mi vida, en el, en el, en el caso de cocodrilos. Uf. Por eso es de que, que mi, pues lagarto, le puse Steve, a su honor. Entonces, de ahí, me acuerdo de chiquito, que todos miraban las caricaturas, y yo siempre preferí ver, el canal de los animales, el canal de Discovery, y, y viendo todos esos, educándome un poquito más en los, en los animales. Dos cositas más, estimado. ¿Por qué tengo que ver la pelea de, de, en el marco de la 130? ¿Por qué tengo que ver ese combate? ¿Por qué tiene que ver el Alacarán Bichet, contra Oscar Valdés? Yo pienso que, porque va a ser, puede ser una pelea histórica. Puede ser una pelea, que, que, puede marcar la vida de muchos, boxeadores allá afuera, boxeadores jóvenes. Eh, sabemos de que siempre que hay un, un mexicano peleando con otro mexicano, eh, siempre hay guerra. Siempre se da un, da un buen, buen espectáculo, y creo que eso no va a ser la decepción. O sea, sabemos que el estilo de Alacarán, y mi estilo, simplemente puede, nada más que acción. Así que, no se pueden perder esa pelea. Creo que ni, ni, ni Alacarán ni yo, lo vamos a defraudar. Vamos a dejar, le vamos a dejar todo arriba de arriba, y dar lo mejor de nosotros. Como dicen, la última y nos vamos. ¿Alcance este combate, Berchel Valdés, para una trilogía histórica, o hasta cuatro, como lo que fue, Barrera-Morales? Yo pienso que, si, cada que me ponen, me hacen esta pregunta, me pongo un poquito nervioso, porque, pues, conozco muy bien a, Marco Antonio Barrera, y hasta Erick Morales, siempre lo he dicho, Erick Morales es mi ídolo, y no me gustaría, de ninguna manera, compararme con estos ídolos, mexicanos, ¿no? Entonces, cuando, me hacen esta pregunta, siento que tengo enfrente a Marco, Marco Barrera y Erick Morales, viéndome fíjamente a los ojos, y, y no les quisiera faltar respeto, de ninguna manera, simplemente lo que puedo decir, es de que, eh, yo nunca voy a prometer, una pelea del año, una trilogía, como Erick Morales, y Marco Antonio Barrera, nunca voy a prometer, un knockout del año, pues, ni, ni mucho menos, lo único que puedo prometer, es de que voy a dejar lo mejor de mí, arriba del ring, voy a dejar mi corazón, sudor, lágrimas, esfuerzo, todo lo que entrené, ahí lo voy a dejar arriba del ring, porque eso es lo que debe de ser cualquier otro boxeador, si te consideras un boxeador guerrero, vas a dejar todo arriba del ring, entonces, eso es lo único que puedo prometer, en cuanto a una pelea, contra la carrera Merchette, si se da la trilogía, pues, con mucho gusto, sería un honor para mí, marcar vidas de boxeadores jóvenes, como lo hizo Marco Antonio Barrera y Erick Morales, como me inspiraron a mí, de cuando yo era un niño. Muy bien mi querido Oscar, gracias por atenderme hermano, la verdad que valoro mucho tu tiempo, tus palabras, y ya sabes, 24-7 en este humilde esfuerzo que hacemos, que no puedes jugar boxeo, del que eres parte, siempre me apoyaste y nunca olvidaré, y esta te la platico yo a ti, en los momentos más complicados, en donde yo decidí no estar en la televisión, todo el mundo me daba la espalda, pocos campeones como tú, entendieron que yo me apellidaba Amador, que no me apellidaba Univision, que no me apellidaba ESPN y Fox Deportes, siempre respetaste lo que hacemos, y eso te lo valoro mucho mano. No, sí, siempre lo vamos a hacer, eres una gran persona, y creo que, no es muy difícil ver eso, la verdad es que es muy fácil saber quién es quién, es una persona auténtica, así que, desde acá, desde Hermosillo te mando un fuerte abrazo, y que estés muy bien, espero verlo muy pronto. Éxitos y bendiciones, y te veo pronto. Por favor Dios, ya estás. Gracias mi querido. Arriba a la Chivas. Yo le voy a la Chivas, aunque ganen. Fuerte mucho. Gracias por todo, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.